Tiempo, yo, mira como empiezo, que pasa hermano, tengo la pieza para darte un cachedazo Aquí tiro el dado, me toca dos y tu ya te estas cunando Ya me cunas y esta no tiene curuna, si me haces acordar, bachelo con buena fruna Y si alguien entiende los buenos temas, buena hierba, y te hablas y tan solo la boca te apesta No me apesta, me lavo mi hermano, otra cosa que en tu casa no haya agua, no has pagado Ah, asi paso, paso a paso, ya te agarro Es que no, no, no es que haya pagado, si no yo vivo en asentamiento, tengo que cargar mis baldes Por mi hermano, cual es la falta, si todos salieron desde abajo Que se caguen todos hijos de puta, que se burlaron Ay, no me importa, cada uno tiene sus problemas, ay te lo guardan, saca tus esquemas Después de eso le paralizo, te falta queso Que me falta queso, no me falta queso, quizás me falta la coca, y quizás como tu flaca se vuelve loca Y bueno, acá tan solo hay otro remix Loca, quien tiene el cabello gris ¿Cuál gris? Te has olvidado algo, parece tu tío te ha semeado y te ha recordado Así es como has suelto rap, ahorita te vas a mojar Pero miren el cabello, yo soy galtonico, y si lo vi gris, mis días grises En otras tonalidades, bueno, ahora cambié mis matices por rapear mejor ¡Bien!